Un fuerte aplauso para estos hombres y mujeres que están grabando una de las mejores presentaciones. De la manera más memorable tenemos el intercambio de banderas entre países hermanos como Costa Rica y Panamá. Y así se despide la escolta del Servicio Nacional de Fronteras Panamá. Le damos la bienvenida a la escolta de la Policía de Fronteras Costa Rica, la cual ingresa con el estandarte de nuestro hermano Panamá. Un fuerte aplauso señores. En este momento tenemos la insta de la bandera de Panamá. A pesar de la fuerte lluvia que cayó la noche del jueves en Paso Canoas, no impidió que se realizara esta tradicional actividad, como es el intercambio de banderas entre la Policía de Fronteras de Costa Rica y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Este acto se llevó a cabo como parte de las fiestas de la Confraternidad Tico-Panameña, en reconocimiento especial a los agentes de ambas policías. En el acto participaron autoridades costarricenses y panameñas, además de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad, la Municipalidad de Corredores, el Ministerio de Salud e invitados especiales. Gracias.